Con el fin de recaudar fondos para niños enfermos y de escasos recursos, el Voluntariado Unidas por la Fe realizó un evento con animadas rutinas de baile donde varias personas de este puerto participaron para apoyar la causa de esta agrupación. El evento se llevó a cabo en las canchas de la escuela secundaria Carlos Marx donde varios participantes bailaron al ritmo de la música guiados por diferentes instructores. Los instructores que participaron en el evento mostrando sus rutinas fueron Raiza Segovia, Javier Cervantes Góngora, Pedro Güemes y Gaby Montalvo que estuvo a cargo del calentamiento. En entrevista con Progreso de Punto Com, la presidenta del Voluntariado Unidas por la Fe, Carmen Solís Franco, comentó que lo que ellas buscan es trabajar para el prójimo y que su enfoque está en los niños. Antes que nada, gracias a Dios porque nos los permitió, somos un grupo que Dios de alguna manera nos llamó, nos juntó, estamos muy unificadas, tenemos un año por medio de un movimiento cristiano nos unimos que son los cursillistas y pues como Dios dice, el primer mandamiento ama a tu Dios como acamparás a Dios sobre todas las cosas y el segundo ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que estamos tratando de hacer, trabajar en pos del prójimo, pues nos vamos a enfocar en los niños que ya ven que son los más débiles y pues los niños son el futuro de México y hay niños que están enfermos con escasos recursos, no tienen pauna silla o tienen enfermedades muy graves, sus papás no tienen pues la solvencia económica para poder darle el tratamiento que requieran, pues estamos en este proyecto, primero Dios es el primero de muchos más que van a venir, gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta por parte de los instructores y también de la gente, pues la mano de Dios estuvo con nosotros. Las personas que participaron donaron 30 pesos, por lo cual se les entregaba una pulsera para poder ser parte del evento, además que se realizó una pequeña rifa. Finalmente se entregó un reconocimiento a los instructores que pusieron las rutinas. Informó para Progreso Hoy, Ángel Casanova. ¡Gracias!